Música Buenas tardes otra vez Buenas tardes Buenas tardes a los que vengan la sala infantil de la biblioteca o sea, en esta sala que ustedes ya le daré la bienvenida a este espacio, este libro que escribí para ti, así es como se llama el espacio, que organiza la editorial Gente Nueva y la sala infantil contamos con la presencia de Alberto Hernández coordinador de esta actividad y de Relaciones Públicas de la editorial Gente Nueva, un aplauso y en esta ocasión mi invitado es Carlos Zamora Rodríguez licenciado en Biología coeta, investigador y administrador balancero miembro activo de la UNIAC ha sido jefe de la revista que edita la BNJM o sea, la Biblioteca Nacional de Cuba participó en la creación de las ediciones bachiller y de las ediciones bachiller de nuestra institución obtuvo el premio Fundación de la Ciudad de Matanzas en el año 2012 en literatura para niños y jóvenes un aplauso y los dejo a ustedes y después, bueno nuestros invitados y yo me retiro por ahora para nosotros es un momento de mucha alegría porque se presenta un libro es como darle la bienvenida también a un libro a un mundo a una puerta que se abre para que los niños puedan adentrarse en él para la editorial Gente Nueva ¿saben todo lo que es una editorial? la editorial es el lugar donde se hacen los libros donde se hacen los libros bueno, para nosotros es una fiesta porque nuestra editorial está nuevamente publicando libros importantes para que los niños vean y dentro de los últimos libros que van naciendo en nuestra editorial encontramos el libro que se presenta hoy a Puerto Blanco no llegan las lluvias un libro con un título que yo particularmente como autor se lo envidio porque es un título así de una belleza que atrapa de momento ya uno tiene una idea de lo que puede ser esa maravilla del libro y le estaba diciendo a Zamora que cuando él presenta este libro en ese premio de la ciudad de Matanza convocada en el 2012 yo también mandé un libro mío y cuando me enteré que la había ganado yo dije coño perdí pero no después me dio mucha alegría al leer el libro y encontrarme con un maravilloso mundo mágico y con un autor que trabaja con notable calidad y me sentí muy beneficiado porque ganó la literatura en sí veo niños muy pequeñitos ¿de qué lugar? ¿de qué círculo? de preescolar de preescolar fíjate como Maclara de preescolar ya Guillermo Piel ¡ah! Guillermo Piel ¡qué bien! y a usted le gusta que le lean un libro ¿verdad? sí que le lean historias bueno la maestra le va a leer poco a poco este libro ¿y los muchachitos son de qué escuela? Ideario Martiano Ideario Martiano Ideario Martiano el año el mes pasado vino Lidia 12 qué bueno era la escuela y en Ideario Martiano hay una biblioteca ¿tienes biblioteca? no tienen biblioteca tenemos biblioteca pero tienen que pasar por las tablas porque la escuela es muy chiquita no tenemos una de planta pero tienen su fondo bibliográfico ¡ah! perfecto ya para que se incorporen al club de lectores con Eddy ya ¿y usted no es biblioteca? no la maestra la maestra ya bueno el día de hoy estamos presentando el libro Apuesto Blanco con ella con ella la lluvia y tenemos al autor con el cual ustedes van a conversar le pueden hacer las preguntas que ustedes tienen los dando allá en sus cabecitas ¿verdad? le pueden hacer todas las preguntas el vino a conversar con ustedes entonces ya se los dejo para que él convence con ustedes bueno yo con el permiso de ustedes me voy a poner de pie así los veo a todos ¿están de acuerdo? sí bueno yo les voy a hacer una pregunta primero ¿quién tiene en su casa libros? a ver ¿tienes uno? ¡ah! que bien ¡no tengo libros! ¡ay! muchos ¡qué bueno! ¡qué bueno! me aleja el beso de los más importantes ¿y ya saben leer ustedes? ¿no? pero van a aprender pero van a aprender ¿ah! tú ves cuando tengan los libros en su casa pueden leer todos los días eso es una maravilla eso es lo más importante ¿qué bueno todo eso? y los mayores de allá ¡qué bueno! y los mayores de allá por ejemplo ¿qué libros tienen en su casa? a ver aquí que me digas a ver tú ¿qué libros tú tienes en tu casa? ¿sí? ¿sí? dime un libro que tú tengas en tu casa ¿la de oro? ¿la de oro? ¿el Principito? ¿el Principito? ¿el Principito? ¿el Corazón? Corazón que es el libro más bello que bien ojo que me digas a ver de los varones un libro que tengas en tu casa ¿eh? Harry Potter ¿cómo? Harry Potter ¿Harry Potter lo tienes? oye que maravilla ¿y tú cuál tienes? había una vez había una vez un libro bellísimo bueno y ahora les voy a preguntar una cosa importantísima ¿y quién de ustedes ha tenido la oportunidad de conversar con un autor de libros? a ver ¿quién se acuerda? yo les voy a decir algo muy importante ustedes tienen hoy una oportunidad van a hablar con un autor ¿y quién es el autor? yo ¿y usted sabe quién es la persona más importante que hay en este lugar? no, ustedes y lo otro que les voy a rezar es que dentro de un tiempo más o menos yo voy a decir ¿cómo te llamas tú? Anthony ¿cómo? Anthony Anthony yo dentro de unos años dentro de 10 años ¿qué tú quieres hacer con José Grande? ¿no tienes dinero todavía? a ver ¿y tú qué quieres hacer con José Grande? informática informática ¿y te llamas? Belinda ¿cómo? Belinda Belinda yo dentro de 10 años voy a decir en la actividad que presentaron mi libro una informática buenísima extraordinaria estaba allí y se llamaba Belinda yo voy a ser importante porque yo dentro de 10 años voy a decir mira hoy vamos a tomar fotos ¿verdad Eric? yo voy a decir miren esta foto yo que soy un autor como otro cualquiera tuve la oportunidad de estar en un lugar con Belinda en la informática y Belinda va a ser ¿y saben por qué Belinda va a ser brillante toda la vida? porque va a leer y va a seguir leyendo todos los días de su vida porque la lectura es algo absolutamente maravilloso maravilloso para todos absolutamente bueno entonces les voy a contar algo sobre este libro ¿está bien? este libro yo en las noches como dice acá yo tengo 4 hijos algunos ya son un poco mayorditos bastante y no quiere decir que yo sea viejo pero tengo hijos grandes bueno entonces a mis hijos toda la vida yo por las noches les leía cuentos y esta la más pequeña de mis hijos una vez que yo le leía cuentos me pidió que yo le escribiera uno pero con una condición que fuera largo o sea que tenía que hacer un cuento pero que fuera largo y entonces pensando en un cuento que fuera largo escribí a Puerto Blanco no llegue la gente ¿y de qué cosa va? ¿de qué cosa va esta historia? les voy a decir algunas cositas y luego ustedes me preguntan lo que quieran ¿está bien? bueno en esta historia hay un pueblo que se llama Puerto Blanco alguien que ha leído este libro me ha dicho que hay muchos lugares en Cuba que pueden parecerse a Puerto Blanco que aunque este tiene ese nombre hay otros lugares con otros nombres que son casi iguales que Puerto Blanco ¿saben por qué? porque es un puerto de mar porque está en una zona contera del país y por otra parte porque tiene niños padres personas igual que cualquiera de nosotros una familia que vive la misma circunstancia que vivimos casi todos ahora en Puerto Blanco pasan cosas que realmente no pasan en todas partes bueno les voy a decir a Puerto Blanco por ejemplo llegan ballenas a la costa ¿le parece esto normal? no ¿verdad? a Puerto Blanco llegan ballenas a Puerto Blanco llegan ballenas otra cosa que le pasa a Puerto Blanco ¿saben qué? porque alguna vez ha venido un hada ¿a ustedes han visto alguna vez un hada? ya que ustedes no saben cómo se llama el hada que vino a Puerto Blanco un nombre rarísimo a ver ¿quién me dice? a ver ¿quién se le ocurre? Hada de los dientes se llama otro nombre un nombre rarísimo un nombre rarísimo a ver los dientes los dientes los dientes todos somos dientes todas las hadas son dientes el hada de los dientes el hada de los dientes les voy a confesar esta hada tiene un nombre rarísimo ¿saben cómo se llama? María Luisa es muy raro se llama María Luisa esta hada se llama María Luisa y además es un hada joven inexperta que no tiene mucha experiencia porque las hadas también tienen que aprender y la que vino a Puerto Blanco era una aprendiz aleada miren qué cosas pasan pero en Puerto Blanco además pasó algo tremendo que un día los cangrejos tomaron la ciudad ah no saben lo que no saben fue por qué por qué tomaron la ciudad ¿no lo saben? no tienen que leer el libro no se lo puedo decir si no lo tienen que leer se lo tienen que leer otra cosa más bueno en Puerto Blanco no llegan los trenes eso le pasa a muchos pueblos que no llegan los trenes sin embargo curioso hay una cosa curiosísima aquí que todo el mundo habla como si los trenes vinieran todos los días una cosa rarísima y la gente te dice oye acá no tú vienes no yo vengo cuando llegue el tren de la 1.30 y tú dices pero si no hay trenes bueno son las cosas que pasan en Puerto Blanco son las cosas y por eso me explico yo también yo tengo que explicarme esas cosas no sé por qué pasa pero bueno ustedes tienen que saber eso cuando se lo den van a saber esas cosas ahora en esta historia hay dos niños dos niños su padre la abuela todo eso vive en aquí en esta historia en este libro vive en todos esos personajes y a dos niños les preocupa más que la ciudad o que el pueblo sea tomado por los cangrejos más aún que la sequía que no llueve nunca en Puerto Blanco o casi nunca llueve en Puerto Blanco más que la abuela un día se fue de viaje y no ha regresado más que todo eso ellos les preocupa una cosa muy pero muy gravemente les preocupa algo que ellos ven que todos los días está pasando una cosa que ellos la van notando desde su idea de niño desde su experiencia de niño una cosa terrible que está pasando alrededor de su casa ¿saben qué cosa es? no lo saben porque no han leído el libro tienen que leerse o no no creo que y yo no se lo puedo contar desafortunadamente no mi tarea no es contarle el libro es decirle proponerle que se lo lea ¿está bien? bueno y entonces mi hija hice una cosa que fue una experiencia para mí muy bonita que todas las noches antes de que esto fuera el libro que es que quedó muy lindo lo van a ver eh antes de que sea este libro y era un manuscrito todas las noches yo le leía un capítulo a mi hija y yo le preguntaba ¿te gustó? ¿lo entendiste? y ella le hacía preguntas ¿qué le pasó? ¿por qué este personaje lo entendía y le gustaba? le dije bueno ya tengo el vivido si a mi hija le gusta el libro yo estaba dedicado a ella si a mi hija le gustaba lo entendía y podía hacerse preguntas además yo era muy feliz pero aparte de eso a este libro le dieron un premio lo publicaron por segunda vez lo publican entonces me siento muy dichoso y ahora me siento pero mucho pero mucho más dichoso porque un grupo de niños aquí maravillosos que están conmigo van a comprar el libro se lo van a llevar a casa lo van a leer y luego habrá algún mecanismo para que luego escriban a la biblioteca y le cuenten a los bibliotecarios que les pareció el libro que les gustó que no les gustó que le digan al autor ese que no escriba más libros que es muy malo bueno cualquier cosa todas esas cosas ustedes las van a decir ¿están de acuerdo? bueno entonces yo he hablado muchísimo y ahora ustedes me pueden hacer preguntas todas las que quieran las que no me la sepan ¿qué hago? ¿me las estudian en mi casa? se las respondo todo el día a ver entonces a ver pregunta ¿quién quiere preguntarme ahí? de lo que sea los adultos déjenme decirle algo para los adultos que están aquí este libro lo hemos presentado en muchos lugares del país la otra edición pero bueno en muchos lugares y muchas veces los niños me agradecían el libro pero la mayoría de las veces los padres de los niños me agradecieron mucho el libro ¿por qué? porque la demanda que atiende es una problemática muy seria que ha sucedido en este mundo contemporáneo una temática muy complicada para todos y entonces esto se dice que los buenos libros yo tengo la esperanza de que esto ustedes lo consiguen lo mismo sirve para adultos que para niños y que la buena literatura siempre es buena literatura no por edades bien entonces quiere decir que los adultos también pueden hacer preguntas ¿está bien? entonces estoy todos oídos ustedes me preguntan y yo respondo y si no me las hacen al resto le respondo a ver usted ¿se llama? Maciel Maciel Bertito muy buena pregunta muy buena pregunta Bertito que le gusta ¿sabes por qué? porque el lugar este este lugar que es un lugar que se parece a muchos lugares de este país tenía un problema muy serio con la sequía es un lugar donde no llueve o apenas o casi nunca llueve y eso es un problema muy serio y que en este libro de alguna manera lo que está tiene un carácter simbólico está cuando no llueve ¿alguna vez usted ha visto una flor contenta? la vegetación contenta cuando no hay lluvia ¿qué le pasa a las flores a los vegetales? se marchitan ¿qué le hizo? ¿un inteligente? ¿qué le pasa? se marchita ¿verdad? pero cuando no llueve no solo se marchitan las plantas se marchitan también las personas se marchitan también las ciudades se marchitan las familias porque la lluvia es vital para la vida y entonces este libro a Puerto Blanco no llegan las lluvias es de alguna manera si no tienen agua no pueden sobrevivir exacto la razón que tiene es el hecho muy inteligente pero no solo las plantas si no tenemos lluvia no podemos sobrevivir entonces este libro está pensado también como un canto a la esperanza porque siempre queremos que llueva y siempre soñamos que llueva porque la lluvia es una solución también para los problemas que tenemos ¿está bien? otra pregunta muy linda tu pregunta me gustó usted ay escritor yo estoy muy preocupada porque yo quiero comprar el libro a mi nieta para poder ver esto también pero yo me pongo a pensar usted estaba diciendo que los cangrejos tomaron el fuego ¿usted usted pudiera hacer el favor y decirme si iban caminando hacia atrás? ¿por dónde ven la calle? no, no, no qué pregunta qué pregunta ¿tendrían estos cangrejos los espejos espejos retrovisor? no, no bueno yo tengo que recordar me voy a leer esa parte porque no me acuerdo si tenías espejos retrovisor o andabas de manchatar los cangrejos lo que sí puedo asegurar seguro, seguro, seguro es que tomaron la ciudad ¿y por qué la tomaron? ¿por qué tomaron la ciudad? porque no había ah, los mejores los mejores ¿tú te leíste el libro de él? no ¿y qué tú sabías? porque los cangrejos o no en el agua esta va a ser escritora ¿cómo tú te llamas? Janeli Janeli escuche que ese nombre Janeli va a ser una escritora famosa mucho gusto felicidad ya sabremos por qué los cangrejos tomaron la ciudad pero hay una pista aquí clarísima otra pregunta los demás niños y adultos adultos y niños pueden preguntar lo que quieran a ver díganme usted ¿por qué si en lugares no existían los trenes? ¿por qué las instaladas? ¿no existían? los trenes los trenes ¿por qué las instaladas? o si los trenes existían ¿por qué verdad? ¿con qué serán? hay que leerse el libro ¿con qué serán? ¿verdad? a ver ¿por qué los cangrejos tomaron la sucia? bueno ahora mira tú cuando tomas el libro y se dice a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo que se lo lea y cuando termines el libro vas a saber por qué los que quieren tomar la sucia ¿está bien? otra pregunta otra pregunta a este niño dígame dígame usted a este cuando lo peces no están en el agua Samuel mira es una pregunta está bien ¿está bien? está todo de acuerdo si los peces no están en el agua se mueren claro a ver los mayocitos otra pregunta a ver le hablan de la familia son un niño y una niña los dos en esta novela los dos están contando su historia a partir de las voces de cada uno se va contando la historia o sea hay niños y niñas son dos hermanitos ¿alguno de ustedes tienen hermanos en su casa? yo sí ¿y saben los problemas que a veces pasan entre un hermano y otro? aquí hablan de eso en este libro en este libro son un varón y una hembra imagínense ustedes yo también ah tú también eso da para ir pasa en este libro pasa interesante de cosas importantes diga usted porque si es un pueblo escuche si es un pueblo nada más que estamos hablando de dos personas o de dos niños y el resto del pueblo y el resto del pueblo ah escuche mira miren qué pregunta tan interesante ella me pregunta que si escuche escuche miren ella me pregunta si está hablándose de un pueblo de todo un pueblo que es Puerto Blanco porque eso habla solo de dos personas o de la abuela que se circunscribe la historia a un pequeño núcleo familiar esa es la pregunta ¿verdad? porque normalmente la familia es el núcleo de una ciudad la familia es el núcleo social a partir de una familia y de los rasgos de una familia de la forma de una familia de alguna manera podemos identificar rasgos generales de un pueblo de una ciudad o de un país cuando hablamos de hábitos culturales de hábitos entre las personas generalmente esos hábitos se repiten de familia en familia y muchas de las cosas que ustedes ven aquí por eso les he preguntado a los hermanitos muchas de las cosas que suceden aquí incluso lo que está sucediendo como cosa terrible en esta historia se sucede lamentablemente en otras familias similares o sea que un libro de alguna manera puede ser la referencia a una historia a una etapa a un grupo familiar a un país a una cultura a una cosa nociva que ocurre de manera general bien eso pasa para toda la literatura bien y para todo el arte en forma general está bien satisfecha con la respuesta otra pregunta estos niños están agripados los muchachos esto a ver dime tú ¿cómo te llaman? Leandro Leandro a ver Leandro se te ha cuidado la pregunta ah no ah bueno piénselo ahorita a ver si por ¿cómo cómo cómo cuando se mechitan las cosas? a ver vamos a ver es una pregunta inteligente ¿por qué si se deja porque si deja de llover se mechitan a ver el alimento de las plantas ¿cuál es? el agua ¿no es? y eso le pasa si tú dejas de comer ¿qué te pasa? te pones el gradito delgadito delgadito ya y desapareces flaquita y muero a la planta le pasa lo mismo si no tiene el agua se va adelgazando adelgazando y se va secando eso es natural y se muere y se va poniendo nere y se muere y si no pone no tiene más energía exacto pero lo mismo le pasa a la planta si no llueve pierde la energía si se ve si se ve se caen se caen los pétanos ajá ¿lo ves? bueno a ver los mayores ¿qué quieren? ¿qué piensan que van a encontrar en este libro? a ver alguna motivación dime pregúntame lo que tú quieras a ver dime que no llueva tiene algo que ver con el hada ¿eh? que no llueva tiene algo que ver con el hada tiene que ver con el hada no exactamente no exactamente a ver la visita de la que se llama ¿cómo? María Luisa el nombre de la niña de María Luisa pues la visita de la tiene que ver con una solicitud que le hace la niña a su papá que ella quiere una visita de una y sabe lo que pasa que al varón no sé por qué al varón no le interesa es un interés de la niña perdón bien no tiene que ver pero ya verán por qué el hada María Luisa vino vino con toda este cuento este cuento que usted tiene ahí es por capítulo usted se lo está haciendo a su hija por capítulo ajá quiere decir que un capítulo es continuación de la otra o como de una vez cada uno de los capítulos cuenta una historia le voy a leer los títulos le parece muy bonito porque la pregunta le voy a leer a uno de los títulos de los capítulos bien escucho podríamos decir que este sería nuestra mil y una noche bueno ya quisiera yo pero bueno una menos noche y menos balón pero bueno le voy a leer los títulos si le parece y después le voy a leer un pedacito ¿le parece que le gusta que le lea un pedacito? sí bueno le voy a leer los títulos de los capítulos dice el primero es papá no es forastero en Puerto Blanco ese es el primero el otro es el Hada María Luisa este se llama la Abuela Rosa este se llama una carta para la Abuela el zoológico de Puerto Blanco el zoológico de Puerto Blanco también hay zoológico hay una historia con un animal específico ahí buenísima ¿saben con qué animal? con muy pocota que también tenía un nombre un nombre pero raro 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 ¿saben cómo se llamaba? pero un nombre raro 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 ¿saben cómo se llamaba? espirio raro raro ¿saben cómo se llamaba? espirio Andrés 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 ¿qué se llama? el tío Julián el tío Julián el tío Julián ¿qué se llama? los que han creado en Puerto Blanco otro que se llama el niño que vino de Praga uno que se llama el pozo de la risa hay uno que se llama ese es un capítulo que al ver ahorita que se llama a Puerto Blanco no llegan los trenes otro el agua de la hospitalidad uno que se llama las ballenas visitan Puerto Blanco otro que se llama los sonidos de la casa hay uno buenísimo buenísimo que se llama los perros de Puerto Blanco hay uno que es el día primero de la escuela el lunes se llama los lunes otro se llama el viaje de papá y el último se llama en Puerto Blanco casi nunca duele huele huele los cangreos los cangreos todos menos la abuela que según papá ha tenido que hacer un viaje urgente a mí me ha extrañado mucho ese viaje porque la última vez que vimos a la abuelita en el hospital se notaba muy cansada y Mariana que es muy preguntona si se llama la niña ha querido saber por qué no ha venido a despedirse es que ha sido todo muy rápido ha dicho papá pero quiere que traigan sus flores para acá y las ríen todos los días y cuando vuelve ha insistido Mariana y mamá se ha marchado del cuarto con la cara muy roja papá nos ha preguntado enseguida si nos hemos acordado de hacer las tareas de la escuela hoy han venido más visitas que nunca sobre todo compañeros de mi madre en el hospital y también el tío Julián que se ha sentado con mi padre en el portal un poco más serio que de costumbre cuando pasé a su lado me preguntó si era verdad que en mi casa vivía el mejor pelotero del barrio y fui corriendo a buscar el guante nuevo en la escuela ha sido un día muy raro porque todos me miraban como si me faltara la pañoleta o algo peor en el receso Mariana me preguntó cuánto tardaba una persona en llegar al cielo cuando se moría y no supe responderle pero pienso que debe ser más tiempo si la persona es muy mayor como la señora Melinda o como mi abuela según la maestra esas preguntas es mejor hacerlas en clase porque entonces cuando nos aprendemos las tablas y a la hora del baño ha sucedido lo peor ha entrado a la bañadera un enorme cangrejo Mariana Mariana ha salido medio desnuda dando gritos por toda la casa y se ha refugiado en el regazo de mamá papá con un poco de esfuerzo ha capturado el cangrejo nos ha explicado que no hay que temerle porque seguro solo ha entrado en casa en busca de agua y por eso se ha equivocado se ha equivocado de casa eso es todo lo que tiene que decir ha dicho muy disgustada mamá nuestro baño está lleno de huecos que llegan hasta el patio y tú solo culpas a los cangrejos es lo único que tiene que decir estoy harta eso ha dicho la madre y se ha ido hasta el cuarto con Mariana que de pronto ha comenzado a llorar más alto aunque papá sostiene muy bien el cangrejo por unos pocos minutos mi padre y yo nos hemos quedado solos y silenciosos hasta el cangrejo se ha quedado muy quieto luego nos hemos ido hasta el parque y muy cerca del manglar hemos soltado al animalito que enseguida se ha ocultado de nosotros al regreso hemos traído unas piedras y cubierto todas las entradas que han abierto los cangrejos hasta nuestro baño según papá pudieran haber sido al menos tres tres cangrejos si entran a la casa mamá se va a poner otra vez muy alta ha dicho y papá se ha sonreído no te preocupes yo creo que por hoy no tendremos más de esas visitas mi padre se ha quedado mirando el horizonte que es un lugar muy lejos por encima del manglar y ni siquiera escuchó que Marcial el palomero le saludó desde su bicicleta en realidad lo sucedido no ha sido tan grave ha dicho entonces una vez hace muchos años los cangrejos tomaron Portoblán lo tomaron como los mambices de Portín como los mambices pero fue mucho antes cuando comenzaron a construir las casas del pueblo esa noche les voy a contar la historia esa es una parte ¿les gustó? si bueno esa es una parte lo he contado como era de los cangrejos pero a partir de ahí me cuenta me cuenta esta noche gracias después de esa noche yo no puedo los cangrejos tomaron la ayuda bueno otra pregunta a ver a ver di ¿qué le incluyó a ponerle a nada a María Luis? a ver eh mira hay una cosa que ocurre muy frecuentemente a los escritores a la literatura de sentido que a veces tratando de ser muy novedoso muy novedoso se buscan nombres exóticos nombres muy raros y a veces de tanto usar en la literatura nuestra o en nuestro ámbito literario esos nombres tan raros el que resulta raro entonces es común y entonces yo creo que usted por escribir por usar un nombre tan común además primero para tratar de de demostrar que todos los nombres son posibles y que todos los nombres que nacen del castellano nuestro los que están hermosos son posibles sino también para para situar una relación natural entre los personajes y el hada porque no tenía que ser un nombre muy raro sino que era un personaje tan problemático como ellos mismos esta hada por ejemplo es una aprendiza que tiene que no sabe no sabe muchas cosas tiene tiene dudas y entonces es un personaje que a veces sea un hada reúne las mismas características que cualquiera de los personajes normales de la historia ¿está bien? ¿qué te voy a preguntar? ¿dónde queda Puerto Blanco? ¿dónde queda Puerto Blanco? bueno yo le decía al principio que hay un amigo un amigo mío y muchos que es uno que escribió sobre este libro muy bonito que escribió un artículo muy bonito sobre el libro que decía que en Cuba hay muchos lugares que en Cuba hay muchos lugares que pueden parecerse a Puerto Blanco yo le voy a hacer una confesión pero no se lo digan a nadie ¿no se lo van a decir a nadie? no este libro está basado en un lugar muy lindo en Cuba donde yo viví durante muchos años que se llama Puerto Padre que está situado en la costa norte de las Tunas en el oriente de Cuba y para mí es también una manera de homenajear ese lugar tan lindo donde yo viví durante muchos años ¿está bien? pero es un secreto se lo pueden decir a nadie se lo dicen en Facebook y lo dicen a las escuelas y eso además escuelas pero no digan que es un secreto los secretos no se dicen claro este es un secreto a media lo pueden decir un poquito a ver otra pregunta otra pregunta ¿ya te acordaste de la pregunta ahorita? ¿se te ocurrió? ¿se te ocurrió otra vez? ¿es lo que quiere hacer el ejercicio? no es que es lo que quiere hacer el ejercicio con el brazo a ver otra pregunta ¿los adultos? ¿alguna otra pregunta? ¿los adultos? ¿estás escribiendo algún otro libro dirigido a los niños? bueno estaba comentando lo que es Alberto tengo otro libro pero de poesía para niños y hay sobre libros también que algunos de los poemas son poemas narrados o sea poemas son historias contadas en verso y bueno y algún día a lo mejor lo publicamos y se lo enseñamos a ustedes no pensé entrar en eso en fin no hubiera leído bueno bueno otra 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 pregunta a ver ¿cómo te llaman? ¿dónde llaman? ¿se me olvidó? Adrián Adrián ¿cómo usted le ha llegado a su padre? oye pero tú tienes que mira tú le tienes que decir en tu casa que te lea el libro y aquí yo le puse un pedacito pues como los canqueros entraron al baño había un problema en ese baño para que los canqueros entraron yo lo leí aquí lo tienes que ver con mucho cuidado después yo te lo voy a decir porque te lo voy a contar Adrián Adrián yo te voy a comprar el libro y tu mamá te lo lees en la casa ya ¿tú ves? oye la otra pregunta ay Dios miren oye ustedes que están allá mayores miren como los niños preguntan más que ustedes ay estos niños son a ver que te voy a preguntar ¿cómo los cangreos salta en el agua? salta en el agua salta en el agua asalta 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 como los cangrejos asaltan salta en el agua oye te imagino que tienes que convertirse en el cangrejo para decir que complicado es eso que Dios sepa que Dios sepa saco de esos cangrejos que caminan para adelante que yo sé esto es mío tengo que pensar si de caminar para adelante o para atrás los cangrejos caminan con unas tenazas así comiquísimas tienen unas patas unas patas raras así y caminan comiquísimas y lo mismo está en el agua que en la tierra pasa en los dos lugares bueno alguna otra pregunta a ver a ver ahora sí ahora sí tiene razón bueno el hipopótamo Andrés a ver con qué se llama Andrés el hipopótamo es un animal increíblemente bello no sé si lo saben escuchen esto miren escuchen esto el hipopótamo el hipopótamo es un animal increíblemente bello un animal poderoso majestuoso muy voluminoso de tamaño y sin embargo tiene la piel muy fina aunque parezca otra cosa tiene la piel muy fina y no soporta y no soporta muy fuertemente los rayos de héroe por eso los hipopótamo tienen que vivir durante buen tiempo a resguardo del sol y se meten y por eso lo ven en las películas lo ven en los zoológicos que se palpanecen lo mayor tiempo posible debajo del agua o sea ocultan sus pies debajo del agua para salvarse de los rayos solares y a la noche cuando ya el sol ha atenuado entonces salen salen fuera del lago del agua entonces este personaje de mi novela va al zoológico pero casi nunca ve al hipopótamo ¿por qué? porque está metido en el agua y descubre eso que le dije yo lo descubre y entonces va a la tarde de ser abel y él por supuesto él le ha puesto a Andrés él mismo fue el que le puso el nombre bien y bueno se lo cuentan los demás niños del aula y es una historia la más bonita que a ustedes seguro les va a gustar esa historia del zoológico es un lugar muy bonito y les digo además ese zoológico de verdad existe y existió el hipopótamo lo que yo creo que no se llamaba tres eso creo que lo inventé pero bueno a ver otra cosa otra pregunta tú me vas a preguntar ¿por qué era de la noticia que íbamos a María Luisa? ¿por qué era de la noticia? porque eso porque si yo se lo dije ahorita porque es un nombre muy bonito a mí me gusta mucho ¿por qué era de las flores de marchitas sin agua? ¿por qué? porque era de las flores de marchitas sin agua hoy hemos conocido a un autor posiblemente es la primera vez que tengas a un autor delante al que le han preguntado una serie de inquietudes y han tenido respuestas este indiscutiblemente va a ser un momento que se va a quedar en la cabecita de todos ustedes pero le propongo una cosa para alargar este momento y vamos a instituirlos como norma a estas actividades muchos de ustedes van a comprar el libro otros no se lo van a ir prestando ustedes van a inscribir una carta al autor una pequeña composición ustedes van a hacer composición ¿verdad? una pequeña composición en la que ustedes van a reflejar lo que ustedes creen del libro si les gusta por qué, si no por qué se la van a entregar a la bibliotecaria a la escuela fíjense ustedes que han recorrido a hacer esa composición ustedes la van a escribir se la van a entregar a su bibliotecaria la bibliotecaria se la van a entregar al compañero Eddy Eddy me la van a entregar a mí y yo se la van a hacer llegar al autor y vamos a conocer él va a conocer la opinión de ustedes la opinión de ustedes del libro de él ¿ya? ¿es la idea de la más bonita? ¿te gustó la idea? ¡sí! van a escribir sus notas y así esa opinión de ustedes van a hacer que él desvenciones enriquezca para su próximo libro ¿de acuerdo? vamos a hacer esa decisión ¿de qué ayuda? va a ser para mí tremenda ayuda si me escribe esa carta ¿verdad que sí? entonces vamos a hacer eso y vamos a vamos a a Eddy vamos a a conservarlas y así guardar por ejemplo la mejor de cada de cada encuentro y esas cositas así incluso esas cartas podemos publicarlas en la página web o sea todos los testimonios con la a través del mismo Carlos o sea después de Carlos la lea Carlos nos da el criterio de todo y puede dar respuesta algo que ustedes pueden preguntar en la exposición y todo eso lo podemos publicar en la página web que sería como la segunda parte de este de este momento de la actividad entonces a combinación bueno los interesados pueden adquirir el libro y así se los pueden llevar para su casa